Somos, de acuerdo a los principios de la cuarta transformación, garantes de justicia, no de complicidades. Garantes de la aplicación de la ley, no de impunidad. Por ello, desde los municipios es de donde tenemos que empezar y el gobierno del estado viene a refrendar un compromiso claro de transparencia, honradez y de la aplicación de la ley restricta en primera persona. Hoy es fundamental entenderlo y dejarlo muy claro. Puebla es tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puebla es tierra de los principios de la cuarta transformación. Puebla es tierra de la visión de Miguel Barbosa. Y hoy, Sergio Salamón, encabezando este tema, será garante de que así sea, así se lleve. Y dígale, por favor, Mario Delgado, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pueble su casa. Y que tenga la certeza que honraremos los principios de la cuarta transformación, sin distingo alguna.